Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Víctor Villalba y quería grabar este video para compartirles una información. Acabo de leer un libro de negocios multinivel y de verdad este libro me abrió mucho los ojos y este libro te enseña cómo tú ser un profesional en redes de mercadeo porque las técnicas y las la manera de cómo se han venido desarrollando un negocio multinivel te pone en lo que se ha venido haciendo te pone en una en una posición como de vendedor en donde prácticamente tú tienes que perseguir a las personas y a los desconocidos, a tus amigos familiares y lo que este libro te hace es que te enseña a tú no tener que hacer, a que tú no tengas que pasar por eso, que puedas calificar a las personas, te enseña cómo utilizar las diferentes herramientas para que tú no le muestres tu negocio a una persona que ni siquiera le interesa tu negocio, vas a aprender los pasos necesarios que tú necesitas para tener éxito en tu negocio multinivel, vas a aprender a cómo hacer la llamada efectiva, cómo vas a hacer la invitación a tus prospectos, cómo vas a prospectar a tu lista caliente, cómo vas a llamar a cómo vas a prospectar a personas desconocidas y es una manera muy sencilla te da los ocho pasos te da los guiones que tú vas a seguir para que tú puedas empezar a desarrollar esto y lo puedas hacer de una manera natural y de una manera profesional en donde tú no tengas que estar fastidiando a las personas sin saber que si les interesa o no les interesa desarrollar un negocio contigo, vas a aprender todo eso y mucho, mucho conocimiento que te da este libro te lo voy a, te voy a dar un video y aparte te voy a dejar un enlace para que tú lo puedas descargar en formato pdf para que tú lo puedas estudiar y pues si lo quieres imprimir, puedas imprimirlo también en unas hojas en tu computadora de los pasos que se necesitan para tú poder contactar personas de tu lista caliente y de tu lista en frío, de personas cuando prospectas en frío y entonces te voy a dejar de tarea que descargues ese libro y que compartas también esta información con más personas que conozcas tú que están en un proyecto multinivel para que nosotros podamos ayudar a limpiar la industria del negocio multinivel ya que de la manera que se ha venido haciendo, se ha venido quemando la industria y lo que nosotros debemos hacer es ayudar a limpiar y hacerles, ayudarles a que hay una mejor manera de cómo se hacen los negocios multinivel y de una manera profesional, entonces descarga el libro, dime a cuál correo electrónico quieres que te lo envíe y yo te lo envío, te lo hago llegar, entonces nos vemos aprovecha este libro, sacale mayor provecho y aplícalo en tu negocio multinivel, compártelo con tus downlines, compártelo con más líderes de tu equipo, nos estamos viendo entonces hasta hasta la próxima y aprovéchenlo